Hola, queridos estudiantes, hoy vengo a explicar la actividad virtual que dejé hace tres días en la plataforma LiveWorks Chips. Comenzaré primero con el nombre de la primera figura. Como ustedes pueden ver, se trata de una figura de tres lados que se llama triángulo. Ahora vamos a hallar el perímetro. Como les dije la vez pasada, el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, tengo 7. Este lado es igual a este lado, por ser un triángulo isósceles. Cuando dos lados son iguales en un triángulo, se llama triángulo isósceles. Entonces, sería acá 7 más 7, 14, más 6, 5, sería 20, 5. Bueno, o 20.5. Chicos, ahora vamos a hallar el área. El área es toda esta región que está dentro de los lados, ¿no? Esta superficie. Por lo tanto, el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, multipliquemos 6.5 por 8. Eso me da... 500... Digo, 52. 52.0 Ese 52.0 lo divido entre 2, que me da 26.0. Que es el mismo 26, chicos. Entonces, recuerden. 6.5 por 8, porque 8 es la altura. ¿Sí? Entonces, 6.5 por 8 me da 52. Dividido entre 2, 26. Perfecto. Vamos ahora con esta figura, que se caracteriza por tener los cuatro lados iguales. Entonces, se llama cuadrado. El perímetro va a ser la suma de todos los lados. Que es 1.3 más 1.3 más 1.3 más 1.3. Aunque sale más fácil 1.3 por cuatro lados iguales. Entonces, eso me da... 5.2. Bien. Ahora, el área va a ser 1.3 por 1.3. Que me da... 1.69. ¿Listo, chicos? O sea, 1.3 por 1.3 me da 1.69 metros cuadrados. Ojo con eso, que hay chicos que no reconocen esas unidades. El perímetro porción a longitud va a ser metros. Pero el área ya son unidades cuadradas. O sea, metros cuadrados. Porque estamos multiplicando dos lados. ¿Listo, chicos? Bien. Vamos con este. Mira, este es un rectángulo. Es un rectángulo que pertenece a la familia de los cuadriláteros. No olvidar eso. Porque tiene cuatro lados. Pero es rectángulo porque este lado no mide lo mismo que este. Si midieran igual, pues sería un cuadrado como este. Chicos, el perímetro. Entonces, sería, mira, 12 más 12, 24. ¿Cierto? 24. Y 15 más 15 serían 30. Por lo tanto, 24 más 30 me da 54. Acá, chicos. Acá vamos a multiplicar 12 por 15. ¿Listo, chicos? Esa multiplicación de 12 por 15 nos daría 180. 180 metros cuadrados. Perfecto, entonces, base por altura. Ese es el área. Vamos acá y vemos un rombo. Es un rombo. ¿Listo, chicos? Entonces, el rombo. Tiene acá sus cuatro lados iguales, mira. O sea, que el perímetro sería 5 por 4, 20, ¿no? 5 más 5, 10 más 5, 15 más 5, 20. 20 metros. El área es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Entonces, multipliquemos. Diagonal mayor sería 6 por diagonal menor sería 4. Entonces, 6 por 4, 24. Y al 24 le sacamos la mitad. Serían 12 metros cuadrados. Vamos acá al paralelogramo. Paralelogramo, chicos. ¿Listo? También pertenece a familia de los cuadriláteros porque tienen cuatro lados iguales. Entonces, vamos allá al primer perímetro. El perímetro sería 5. Más 5 van 10, ¿cierto? Y 6.2 más 6.2 serían 12.4. 12.4 más 10 serían 22.4. ¿Listo, chicos? Este más este, 12.4. Y este más este, 10. Ahora se suman esos dos. 10 más 12.4, 22.4. El área sería base por altura. Base, que es 6.2, por altura, que es 3. Y eso me da 18.6. Perfecto. Metros cuadrados. Vamos con el trapecio. Es un trapecio, chicos. Entonces, el perímetro. 8 y 8, 16. ¿Cierto? 9 y 7, 16. O sea, que dice más de 16, 32 metros. Y el área sería base mayor más base menor por altura dividido entre 2. ¿Listo? Mira. Base mayor más base menor da 16. 16 por altura. Entonces, sería 16 por 7.5. Me da 120. Entonces, 9 más 7, 16 por altura, que es 7.5, me da 120. Y le sacamos la mitad, 60. 60 metros cuadrados. Bien, vamos a los polígonos. Este es 1, 2, 3, 4. Este es un pentágono. Porque tiene 5 lados iguales. Es un pentágono. Primero, el perímetro. El perímetro sería 7 por 5 de los lados, ¿no? O sea, 7 más 7 más 7 más 7 más 7. 7 por 5, 35 metros. Y el área es perímetro por apotema dividido entre 2. O sea, el perímetro que ya hallamos, ¿cierto? Por el apotema y todo dividido entre 2. Entonces, sería 35 por 3. Me da 105. Y lo dividido entre 2. 52.5 metros cuadrados. Digamos con este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un octágono. Octágono que tiene 8 lados iguales. El perímetro sería 10 por 8, ¿cierto? 80, 80, 80, 80 metros. Y el área sería 80 por 7 me da 560. Y 560 dividido entre 2 me da 280 metros cuadrados. Acá más de uno se equivocó en el polígono porque allá en el perímetro, pero aplicada en otra fórmula. Entonces, el perímetro primero, ¿cierto? Y luego para el área, entonces, cogemos el perímetro que hallamos, lo multiplicamos por el apotema, que es esta altura, ¿sí? Entonces, 80 por 7 sería 560. Y lo dividimos entre 2 el resultado. 1, 2, 180. Bueno, chicos, eso era todo. Acá vamos a colocar los resultados. Mira que todo nos quedó bien, excepto estas palabras, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque acá nos falta una tilde, chicos. Pentágono, octágono, ¿sí? Son, ya eso es error de escritura, pero pues, chicos, de resto todos los cálculos nos quedó perfecto. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dale un like, compártelo con tus amigos para que también puedan aprender. Bendiciones.